En este caso ya nos vamos a Villa Ángela con la información y estamos con Gastón Pérez de Damos Sala. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Delfi. Buenos días. Gracias a ustedes por acompañar siempre y difundir las actividades de Damos Sala. A muchos kilómetros, ¿no? Estamos, sin embargo, un canal, un programa muy federal, así que gracias por eso. Bueno, gracias a vos. Bueno, queríamos conocer por ahí la apertura de lo que van a ser las inscripciones para este año, ¿cómo vienen preparándose? Vimos algunas actuaciones que estuvieron teniendo este verano. Bueno, mirá, nosotros en Damos Sala vamos a arrancar la primera semana de marzo con las actividades, con el taller, las clases anuales de teatro dictadas por mí, bajo mi dirección y también soy yo el encargado de montar los espectáculos. Este año ya las actividades de Damos Sala estuvieron a full porque hicimos una temporada de verano de teatro con dos espectáculos aquí en Damos Sala, en Villa Ángela. Por un lado tuvimos Querido Diario, un musical escrito y dirigido por Isabela Morán, que vio muchas repercusiones en la provincia, primero por ser un musical, y segundo por la temática que toca la obra, que es muy actualizada en cuanto a qué vamos a estudiar. Esos adolescentes que salen del colegio y desean estudiar algo por ahí que no es convencional, como por ejemplo música, teatro, el arte en general. Y también estrenamos Los Albornoz, delicios de una familia argentina, una comedia para adultos, que también es fuerte, con una temática bastante importante, porque es una familia que está atravesando una crisis económica y tienen que buscar estrategias para poder salir adelante. Muy divertida la obra, extremadamente, le decimos así, somos extremistas porque es una obra para adultos. Así que, bueno, si la escuchan, que andamos por ahí, sepan que solamente mayores de 18 años pueden ingresar a ver este espectáculo. Bien, perfecto. ¿Podemos adelantarnos de qué se trataría o alguna temática por ahí que tenga el condimento de esta obra? Bueno, mira, es una familia que durante la crisis del 2001 se ven afectados económicamente y, por ejemplo, hay uno de los chicos que empieza a vender sus órganos, otro que empieza a protegerse. Sí, por eso te digo, el lenguaje que se utiliza también en la obra es con un vocabulario específico adulto. Pero es una comedia. Debíamos a este público adulto, debíamos un espectáculo, así que, bueno, se lo dimos. ¿Y cómo está la concurrencia? ¿La gente se suma a estas oportunidades, a estas propuestas? Y mira, este año en Villa Ángela no hubo carnavales, así que el teatro dio su... Nosotros hemos trabajado también para que la gente sepa que había espectáculos, así que tuvimos muy buen margen de espectadores, que ayudó también por el boca a boca. Yo siempre digo que el boca a boca es la mejor publicidad que tenemos. Y, bueno, entonces tuvimos espectáculos para todo público y para adultos también. Ojalá que los carnavales, por supuesto, vuelvan a Villa Ángela, pero que nosotros también podamos seguir trabajando durante todo el año y, ¿por qué no, también una temporada de verano? Sabemos que en el NEA, en general, no hay temporada de verano porque se llevan los centros turísticos los grandes espectadores. En comparación al año pasado, ¿cómo estuvo lo que son las obras de teatro, los actores, cómo están pasando esta situación? Porque son otro de los sectores también, me imagino que están comprometidos, seguramente, con la situación económica. Y, mirá, se está sintiendo, y se está sintiendo bastante fuerte. Nosotros acá en Villa Ángela no tenemos competencia de mercado con respecto a talleres y espectáculos, por ende no va bien. Pero en resistencia yo veo que los compañeros, colegas, están buscando estrategias. La temporada recién va a comenzar. Están arrancando las inscripciones en todas las salas de teatro. Nosotros, incluso acá en Damozara, estamos teniendo muchos alumnos que están inscribiendo nuevos, que vienen a conocer la actividad teatral. Pero estamos buscando estrategias para atraer o mantener nuestro público. Sabemos que el teatro no es esencial. Entonces, siempre tenemos que ser los primeros en empezar a reforzar las estrategias para, por lo menos, sostener la actividad. Exactamente. ¿Y qué opinás con referencia a esta quita por ahí de fondos, a lo que son las salas de teatro de lo que es el interior de la provincia de Chaco, o sea, de la Argentina en realidad, pero también afectaría a la provincia? Y mira, Delfi, estás tocando una parte muy sensible porque nosotros somos una sala de teatro independiente que necesitamos que haya un ente que regule nuestra actividad como es el Instituto Nacional del Teatro, Argentores para los autores, el Inamu para la música. Nosotros, por ejemplo, siempre explico esto, nosotros tenemos que estar al día con nuestros impuestos para que la sala funcione, no solamente municipal, sino provincial y nacional. Estamos aportando con cada función, nosotros rellenamos planillas y pagamos derechos de autor, por ejemplo. Si no existiera Argentores, esto sería un caos porque cualquiera agarraría mi obra y la haría como propia. Entonces, existen estos organismos que justamente regulan la actividad. Si nosotros queremos hacer festivales, no es que se hace con la plata que se le saca a la gente, se hace con la plata que nosotros estamos aportando cada vez que hacemos una función, ya sea una función nuestra o una función de los espectáculos que están en gira. Nosotros en la Mozala durante todo el año 2023 hemos recibido espectáculos en gira de todo el país y ya tenemos armada una agenda para los que van a estar este año. Así que es importante que la gente sepa de que nuestra actividad está regulada por organismos que utilizan un dinero que nosotros aportamos. No le estamos sacando dinero absolutamente a nadie. Así que... Sí, porque Gastón, hay por ahí desinformación, ¿no? De la gente en referencia. Esto está muy bien que lo aclares también por parte de vos como propio, ¿no? Como tenés una sala de teatro y cómo también trabajan para que eso vuelva a retribuir a la gente también, a mostrarles lo que realizan. Totalmente. Nosotros somos una sala de teatro totalmente independiente. Y esta sala, justo en este momento estoy en la Mozala, esta sala se maneja con el aporte de las cuotas de los chicos y con las entradas que la gente paga para ver los espectáculos. Incluso nuestras entradas son módicas a comparación de otras localidades que están cobrando entradas de más de 3.000 pesos. Nosotros las estamos manteniendo en 1.500 porque necesitamos sostener nuestro público. Por ahí muchos dirán, pero Gastón, ¿vos con qué te mantenés? ¿Con qué trabajás? Se supone que la cuota de tus alumnos es para tu bolsillo. Y lamentablemente en este momento no sabemos. Estamos en una gran incertidumbre de saber cuál va a ser la matrícula de alumnos que se inscriben y si va a ser suficiente para sostener el espacio. Porque los alquileres también aumentan. Y bueno, en mi caso no tengo a alguien que pague mi alquiler. Sí, exacto. Hablabas también, Gastón, de las otras salas de teatro. ¿Hay algunos cierres? ¿Se sabe de esto? ¿Se tomó conocimiento acerca de algunos cierres de algunas salas de teatro de la provincia? Mirá, yo actualmente desconozco de alguna sala que esté por cerrar. Ojalá que no, que no suceda, que no lleguemos a esos extremos. Pero ojalá que, deseo de todo corazón que todo se regularice, de que podamos trabajar, que la gente entienda. Yo también entiendo que a todo nos está afectando. No es solamente a los del arte. Nos está afectando a todo. Lo que pasa es que me sostengo para decir esto en base a lo que decía recién. ¿Qué es esencial y qué no es esencial en las vidas de las personas? Para nosotros, hacer teatro es sumamente esencial. Primero porque es mi trabajo. Y si yo no trabajo, tampoco voy a tener para comer, porque muchos se sostienen desde ese lugar, ¿no? Hago una actividad que me encanta y deseo que todos puedan trabajar de lo que quieren. Pero bueno, es una profesión. Yo me formé, estudié en Resistencia. Decidí volver a Villa Ángela para armar esta sala. Y bueno, lo que más deseo es poder continuar. Muchas gracias, Gastón. Y bueno, reiteramos a la gente. Puede ir a inscribirse entonces. Tiene la posibilidad de poder hacerlo. Y también contanos a dónde se pueden comunicar para hacerlo. Bueno, nosotros estamos en Villa Ángela. Nuestra dirección es del Valle Iberlucea 825. Pueden acercarse aquí a Adamo Sala. Los que están en la zona. Coronel Dugrati, Santa Servina, San Bernardo.